Miembros del Ejército de Nicaragua, a través del Jefe del Primer Comando Militar Regional, ha encabezado reuniones con miembros de cooperativas Pequeños y Medianos Productores de Café de las Comunidades Los Llanos 1 y El Colorado, Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Estelí, a fin de abordar estrategias a ejecutar en el ciclo productivo de Café 2021-2022. Durante el encuentro, el coronel José Rizo, en representación del Ejército, les manifestó la importancia de trabajar coordinadamente para evitar acciones delincuenciales durante el desarrollo de la cosecha cafetalera. En la actividad participaron 40 pequeños productores, miembros de las cooperativas Miguel Ángel Ortés, Cooperativa Multifuncional Monteverde, Fundación Entre Mujeres de los Llanos 1 y 2, El Colorado, La Pava, San Francisco y El Consuelo. El productor de café de la Comunidades de San Francisco, Juan Alberto Martínez, agradeció el apoyo de la institución que asegura ha sido de gran importancia. Nos sentimos contentos y satisfechos como productores de café. El abigeato también se ha controlado, se ha detenido. Más antes sí se daba, pero ahora que hay más presencia del Ejército, se ha controlado todo, sostuvo el campesino. Nicaragua se aproxima a la etapa de cosecha cafetalera, donde hay altas expectativas de los productores. Marcos Medina, Noticias 12.